Buenos días compañeros, siendo las 12 horas por 11 minutos el día 24 de abril del año 2023, les damos la bienvenida a los regidores que nos acompañan, integrantes de la Comisión de Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuesto, y en términos del artículo 60 del reglamento para el funcionamiento interno de sesiones en el Ayuntamiento de Donalá, Jalisco, que se refiere a la verificación del coro legal, le solicito a la Secretaría Técnico, licenciada Karina Ramírez, pase lista de asistencia, por favor. Gracias, señor Presidente. En el primer punto del orden del día, me voy a permitir pasar la lista de asistencia. Presidente Municipal, Santander Armando Jalisco, Sínrico Municipal, licenciado Nicolás, ministro Lanzo. Presente. Pratidora Ana Priscila González García. 25, ahora. Pratidora Manuel Ignacio Martínez. Presente. Pratidora Ancelia Guadalucos, Armando Villegas. Presente. Presidente, el informe de las 50 presentes, tres procedimientos del antes de su gobierno de la Comisión de Edilicia. Además, se informa que se decidió un suscrito por el presidente de un grupo municipal, Sínrico Armando Chávez Lábalo, mediante el cual solicita se justifica su fin de asistencia y todas las que con anterioridad tenía actividades programadas y en este estado. Encontrando a los presentes, la mayoría de los regidores integrantes de la Comisión de Edilicia antes mencionada, se procede a declarar la existencia del CORN, dando inicio formal y validez a esta sesión ordinaria, tanto como lo señala el artículo 51 y 58 han necesitado. Asimismo, en votación económica, les pregunto que les esté a favor de justificar la asistencia del presidente municipal, Sínrico Armando Chávez Lábalos, lo manifieste de manera económica levantando su mano. Aprobado. Gracias, secretaria. Gracias. 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 Projeto celebrar contratos de donación a favor del Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Educación Jalisco respecto de un mini mueble en propiedad municipal donde se encuentra asentada la Escuela Primaria Carlos Enrique Peraza en la Colonia Francisco Díaz de este municipio. Cuatro, proyecto de dictamen de la Comisión Nº 609 de la Comisión General de Ayuntamiento de 30 de marzo del año 2023 que tiene projeto se autoriza la donación por el propiedad municipal al organismo cultural y descentralizado Instituto Donateca de la Santandería del Instituto Donateca. Cinco, proyecto de dictamen de la Comisión Nº 609 de la Asesión Ordinaria de Ayuntamiento de 30 de marzo del año 2023 que tiene projeto se autoriza la desincorporación del dominio público y la constituente baja del ministerio municipal que ofrece 55 bienes muebles y dos vehículos oficiales para ser otorgados en donación el organismo público descentralizado Instituto Donateca de la Santandería del municipio de Tenerla Francisco. Seis, proyecto de dictamen de la Comisión Nº 611 de la Asesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 30 de marzo del año 2023 que tiene projeto se estudia y en su caso se autoriza la incorporación del dominio público y la baja del ministerio municipal de 107 típicos de equipos de oficina y del conjunto que resultan obsoletos y lo bien de su uso. Siete, dispensa del trámite que tiene por objeto aprobada a la Comisión Nº 92 de la Comisión Nº 92 con los bonitos municipios de Tenerla Francisco de Tenerla Francisco. Número ocho, adhesión al proyecto de dictamen que resuelvan el acuerdo número 590 de la Comisión Nº 92 de la Comisión Nº 93 de la Comisión Nº de Ayuntamiento de 15 de diciembre del año 2022 que tiene por objeto que trae discusiones al director de informática y mantenimiento para que contigo con el jefe del gobierno de Inglaterra y redes y de acuerdo con las capacidades de infraestructura municipal, instrumenta un proyecto de asociación público-privada con la finalidad de crear un dispositivo de desarrollo de economía circular para que todos los desechos urbanos y domésticos sean asesorados antes de ser depositados en algún punto y con esto sea atendida la problemática de la producción de ovación en el municipio. Punto quinto, asuntos generales. Sexto y último, señalamiento de día y hora de la próxima sesión y cierre de la presentación de los trabajos. Gracias. En relación al orden del día propuesto por esta comisión, pregunto si tienen alguna observación al respecto. Si no hay comentarios, les solicito que en este apagón de lo manifiesto de manera económica levantando su mano. Aprobado, poniendo terminado. Lo que sí, como señor presidente, el tercer punto de la comisión de día es la lectura, discusión y su cosa aprobación del acto de la sesión aterriz. En este punto les comento que en virtud de que con anticipación se les envió el proyecto del acta de fecha 27 de marzo del 2023, me permito proponerse omita la lectura y les solicito que quien esté a favor de su aprobación lo manifieste de manera económica levantando su mano. Aprobado. El proyecto del dictamen se les hizo en llegar a sus correos. Si les pregunto, compañero, si alguien no quiere hacer uso de la voz en este punto. Como comentario, nada más. A favor de este punto, solo nomás recordar el comentario que en día de la sesión de ayuntamiento donde está de marzo al día, hice el comentario de la necesidad de desincorporar este bien del municipio para que le damos como dato al día, para que esté en condiciones de fin de tiempo y forma de que la novia ya está bajo el morado al día. No donaciones, no dato. Además hice el comentario, precisamente para evitar que luego no se agarraran con los dedos a la puerta, sino que era el cliente de desincorporar un municipio para que le damos como dato al día. Y si no, en ese sentido, pero bueno, pues se tiene que hacerlo para que la familia pueda disponer y pueda tener acceso a mejores recursos. Sí, ahí se le agregó el parojo de que se entrega por 33 años en virtud de que es para una casa de medio camino. Así es que trabajamos en el junto con el DIP junto con los demás municipios y sí, además insisto en el comentario, en ese momento cuando el tema pasó a un amistamiento y se tuvo una DIP, si era importante, rápido, casi que un poco pegado y desencortado en el ministro de reclutamiento para que, claro, no lo captaban en la idea y luego al rato ya tenía problemas en DIP porque no acreditaba la última posesión del bien inmueble para que era el requisito de acceso del DIP en México para que pudiera tener acceso a programas y bajar los usos. Sí, es que el camino es para eso, para que se acredite y se puedan bajar los recursos de manera federal. Sí, exacto. Bien, se pone en su consideración que en ese forma afirmativa lo manifiesta de manera económica levantando su mano. Aprobado, doy cuenta de la presencia de la legislatura física. De la China. Buenos días. Buenos días. El proyecto de dictamen se les hizo llegar con anterioridad. Y si tienen algún tema que comentar al respecto, queda abierto el uso de la voz. ¿Quieren comentar algo en este tema? Bueno, solo nada más en el punto primero, donde se señala que la disposición de acceso no es racista. Bueno, en este tema de los cobros de los derechos sobre la utilización de los espacios públicos por terceras personas, que es un error, nada más es que sea la observación, que la se pueda contemplar. Y bueno, mi voto será a favor. ¿Tienes algún comentario de eso, Israel? No, pues lo que había comentado, o sea, es que es a la hora de la impresión o de la cómodo, se desfasaron las cantidades, entonces se observa como si no tuviera cantidad, pero realmente todo es fácil, por eso es la corrección para la misma. Sí, solamente es para precisar bien la cantidad de la cobra. Bien. Si no hay más observaciones, se pone en su consideración que en ese forma alternativa lo manifieste de manera económica levantando su mano. Aprobado. Por fin, con el orden de un día. De la misma manera, este dictamen también nos fue circulado y con anterioridad, y quien quiera hacer uso de la boca está abierta de forma para la discusión. Bien. Si no hay manifestación que realizar, les pregunto si está a favor lo manifieste de manera económica levantando su mano. Aprobado. Por fin, con el orden de un día. Gracias, Presidenta. Modo número 4. Es el proyecto de dictamen de la Comisión Número 690 de la Comisión Número 730 de marzo del año 2023 que tiene el proyecto, se autorice la donación de un proyecto de propiedad municipal al COPD del Instituto Tonalteca de las Artesanías en el municipio de la Máñez. Este es el tema del edificio para el Instituto Tonalteca de las Artesanías de la Máñez. ¿Alguna observación? No. Muy bien. Entonces, si está a favor la alternativa, le solicito de manera económica la vendamos su mano. Ya no lo haces para comenzar. Sí, con lo que se ha hecho. ¿Alguna observación? Aprobado. Continúo con el orden del día. Comunicación, Presidenta. Con punto número 5. Es el proyecto de dictamen de la Comisión Número 710 de la Artesanías General de la Máñez 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 de la Máñez. De la misma manera que el futuro anterior, es para formalizar el inventario de bienes muebles y vehículos que ya contaba anteriormente en la Casa de Regresanos, que ahora ya es el Instituto. Si desea manifestar el pago, le solicito de manera económica la tasa de suma. Aprobado. Continúo con el orden del 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 y con punto número 6. El proyecto de dictamen de la Comisión Número 611 de la Facción Olivera de la Máñez 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 amb la Máñez de la Má templesley, De alguna manera, se dio a conocer y se circuló con anterioridad en dictamen. Quien esté por la afirmativa, me solicito de tener ahí con nuestra localista levantándose. Nos vamos a punto 7, continúen con el orden del día, por favor. Bien, este tema le solicito, si tiene la bien que le podamos dar el uso de la voz a los compañeros de tesorería para que desahoguen las dudas que tengan pertinentes. Si es de aprobarse, darles el uso de la voz, lo manifiesten de manera económica levantando su mano. Bien, si tienen alguna pregunta al tema, le solicito que lo puedan manifestar. ¿Alguna duda? En todas las partidas, Presidenta, estuve observando, explicando, y muchas se van al doble o al quinto de lo que habíamos designado. Y nomás quisiera ver, que me aclarara el porqué de esos gastos tan exagerados que se ven ahí. Yo sé que ya se realizaron, pero mucho de gasto. Mucho de gasto. Sí, pues se fue, bueno, es para... Entonces me sorprendí de cantidades de millones de pesos, de más, en esas partidas. Ah, sí. Sin esas dudas. Pues bueno, el más significativo es la cuestión del 421. Este es un movimiento virtual que se realiza para que nos beneficie el cobro del agua. El agua lo realiza el CIAPA. Ahí son 340 millones que capta cada vez en este año, porque captó el CIAPA. ¿Y ahora o qué es? No, el cobro de agua de las casas. O el servicio, el servicio de... ¿Y por eso tenemos que pagar eso? No, pues es un movimiento virtual que lo ingresamos, aunque no es un recurso que le cae el dinero al municipio, pero sí es un servicio que por constitución está obligado al municipio. Entonces, estamos tomando esa parte de ingreso como un derecho, porque es el servicio del agua potable, un derecho para incrementar nuestra recaudación y le damos salida con este movimiento de transferencia a organismos públicos descentralizados. Este es un movimiento que beneficia 100% al municipio. No se hace en... Porque la ley del agua comentan que se tiene que estar reportando trimestralmente el cobro del CIAPA, pero desafortunadamente no lo hacen. Entonces, es hasta fin de año donde nos dan este reporte para podernos nosotros a brindar. Por eso, hasta fin de año es cuando se puede reaccionar ese impacto. Quizás si tuviéramos los reportes mensuales no se vería este impacto tan fuerte, pero el acumulado de todo el año es esta situación. El otro rubro que tenemos, más del doble o triple, es la 612. Esta 612 es la cuestión de obra. Se programa o se presupuesta al inicio de un ingreso propio y obra por recursos federales, ramo 33. En determinado momento, la dirección de obras públicas, al ya acabarse los recursos propios, lo manda al ramo 33 o viceversa. El ramo sobra dinero y lo manda a obra como recurso propio. Entonces, es una reclasificación también del capítulo de partidas de las 622 a las 612 solamente para cerrar las partidas sin excedentes de gasto. Creo que son más representativas y que espantan un poco, pero al final de cuentas no es un exceso de gasto, sino es una reclasificación solamente. ¿Qué será una edificación no habitacional? Está la cuestión de pavimento y una serie de cosas. Esas son, de hecho, son las dos partidas. Es drenaje. El problema aquí es que de 14 millones, casi 15, nos doymos a 41 puntos. Sí, es simplemente en cuestión de partida. No se ejerció drenaje, no me acuerdo el concepto, en el clasificador por objeto de gasto viene esa diferenciación. Infraestructura, agua, construcción para abastecimiento de agua, petróleo, gas. Es la 623, edificación no habitacional, edificación habitacional. Esas son las configuraciones que tiene el capítulo 6000. Entonces, al no ejercerse edificación, construcción de obras para el abastecimiento de agua, se manda a edificación no habitacional. El concepto como sale está muy delgadito para poder hacer las obras de pavimentación o de otro tipo que no es habitacional. Por eso es la reclasificación solamente es de un tipo de obra y de recurso al otro. No es gasto en exceso, solamente es acomodarlo en clasificar, en la clasificación. ¿Y tendríamos así como que nos pudieras decir en qué se ha sido, por ejemplo, los domos, los pavimentos, en qué se documenta el gasto? Lo que pasa es que, es un ejemplo, yo ahorita ando en recorrido por todo el municipio y no veo que estén bacheando, dicen que nos echamos 80 toneladas diarias y yo no veo. Ah, pero no, pero aquí el bacheo. No, es un ejemplo, o sea, yo ando en cada colonia, ahorita ando en cada seccional de mi municipio y no veo, o sea, yo tome escondido por el nuevo, y el bacheo no oye. Y dicen que estamos echando 80 toneladas diarias, ¿dónde estamos? Sí, el bacheo, por ejemplo, entra en el capítulo 3000, la compra de la emulsión y el pavimento. Bueno, esto es en base al programa de obra que se aprueba a principio de año, que lo va a ejercer la Dirección de Obras Públicas, y está establecido solamente el tipo de recurso y el tipo de obra es el que se está reclasificando. Le comento, no es gasto en exceso ni más recurso para la obra. Es la misma sobra, nada más que por la tipología y el tipo de recurso que se ejerce, se tiene que adecuar. Adelante, señor. En el mes de noviembre del año pasado, donde aprobamos el presupuesto de ingresos, yo hice una propuesta en el secretivo donde giraría las instituciones, donde ya sea cada trimestre o cada trimestre, se le diera un informe de los gastos que se van generando por parte de la tesorería, que se entendería como un informe falsa para cuando se llegue ese momento de modificar los presupuestos. Entiendo que hay muchas razones, simplemente con el hecho de ajustarnos un informe falsa, entenderíamos que cómo se está disponiendo de los dineros de modificio. Y de alguna forma, somos corresponsables, tanto la Comisión de Hacienda, como el pleno de ayuntamiento, el uso de los recursos, aunque sea facultad de ejecutivo. Sin embargo, todo pasa por el pleno de ayuntamientos, tanto el presupuesto de ingresos como el presupuesto de ingresos. Entonces, yo hice la propuesta, Presidenta, que haré las opciones para que se les esté informando caras en este e-commerce, se están gastando los dineros, para evitar que luego estos ricos, que luego de repente, pues bueno, nos llegan primero a la Comisión, donde tenemos que entender y hacer los cambios, la asignación de recursos, entiendo el tema de ejecutivo, o así como dicen, por necesidades de la prestación de algunos servicios, o la ujiente necesidad de adquirir algunos bienes muebles para la prestación pronta de los servicios públicos a los que estamos unidos como ayuntamientos. Sin embargo, no se pierde nada en que nos estén dando un informe, o al menos a través de la Comisión, por el ayuntamiento. Se había comentado en algunas mesas de trabajo que tuvimos que se iba a programar estas instituciones, ya lo informando, y mostrarles o mostrarles a la Comisión. No sé... La propuesta del síndico, bueno, fue para el presupuesto de ingresos. Estamos ahorita ya en el tercer mes de la administración, de este año, cuarto mes de este año, y sí sería bueno que nos informaran cuál es el gasto que se lleva hasta la fecha, este, corte el primer, este, a estos meses. Y bueno, esto que se está modificando es, son los ajustes para el ejercicio fiscal 2022, que ya fue ejercido. Entonces, prácticamente ya fue ejercido. Esto se hace en 2022. 2022. Oye, por ejemplo, estoy viendo de... Yo le preguntaba ahorita a la presidenta de la Comisión, de los gastos de orden social y cultural, de 7 millones suma 9. Yo pensé que era por el evento... No, por el evento de lo de Julio Preciado. Entonces, este es por eventos... Este es el recibo, el mismo año pasado. ¿Qué es el recono? ¿Qué es el recono? ¿Qué es el recono? Aquí las... Hay un programa también que se aprueba al principio de las actividades, ya está en un calendario. Sí, se recuerdo. Més con mes, pues, las fiestas patronales de algunas localidades. Pero habíamos aprobado 7, en que se fueron nosotros 2 millones 300. Hubo algo extraordinario. Porque me imagino que este año el evento extraordinario sería lo de Julio Preciado. Pero el año pasado no se hizo... Hubo eventos del día del taco, me parece. Sí, pero no se hicieron... Pero el patrocinador es... No, no, no. Y se agregó la festividad de la Geria de los Flores. Y este... En Don Alanya. Y ¿qué otra patria? Lo de Navidad. Sí, lo de toda la Feria de Navidad. Y este... ¿Pero ahí cuánto se gastan en sus eventos? Es que hay que ver... Ahí sí... 9 millones 300. Yo creo que mucho ayudaría alguna de nuestras colores con renajes. A los tíos. ¿Bien? ¿Cuánto se va a la mitad? Bueno, ahorita, por ejemplo, tenemos unas mínimas detectadas en el equipo. Unas 20 colonias todavía sin denar, sin aguas, sin... Yo digo, más que si... ¿Distraer patrullas, distraer ambulancias, distraer...? No, a mí sí me gustaría nada más solicitar, presidenta, si nos pudieran hacer alguna... Que nos digan más o menos qué es lo que se gasta. A mí se me hace bien, la verdad también, porque sí hay mucha gente que viene y disfruta. Lo vemos en demás municipios. Entonces, creo que sí es importante porque también apoyamos a la economía del municipio. No nada más a nosotros, sino al comercio que está alrededor. Pero a mí sí me gustaría saber, como dice el cítico, cuánto se gastan a lo mejor como en Tonalandia o en algún otro de los eventos, cuánto es realmente el gasto, que el costo-beneficio aquí en el... Pues por esta cantidad. O sea, porque la verdad no recuerdo, no eran ni 7 millones para efectividades cínicas, yo no creo que era ni un poquito. Entonces, para ver qué es lo que se está... Cómo se manejó. Y tampoco digo, yo no estoy en contra de que se hagan eventos culturales, pero sí buscar la manera de que sean muy creativos y al más bajo costo posible. Porque también es importante, yo lo vi el día de lo de Julio Preciado, la verdad, muchísima gente, pues bien contentos, y que aquí no había llegado un espectáculo así. Y la verdad, la gente lo disfrutó muchísimo, muchísimo. Entonces, pero sí hay que ver también costo-beneficio. Y también, por otro lado, presidente, en este tema, yo había solicitado de obras públicas que nos dijeran, como dijeron, el año pasado, se va a hacer esta obra, la obra, tanto en el año, tanto en el año, hoy no lo tenemos, es que es famoso. La verdad es que no... En obras públicas sí se hizo ya... Pero no lo vas a decir. En obras públicas sí se hizo ya, el plan de obra de 2023. ¿Ya lo hicimos en sesión? Ya lo hicimos en sesión para ver los gastos. La verdad es que más allá de todo esto que nos engloba, yo les digo honestamente, tenemos que irnos preparando, no podemos estar rezagando en las deudas, y que le demos a fulano, mandando a pereñar, ahorita tenemos los bajos, yo creo que en rojo otra vez, ¿ah? Para que me multen. Entonces, yo haciendo una perspectiva, desde la consulta de la presidente de la Comisión, ocupamos para 2.490 millones de pesos, para poder, ocupamos más patrimonios, ocupamos más almuerzos, ocupamos pagables ajenos que nos están demandando, ocupamos sanear este municipio, como su municipio, yo les decía, no es política, pero sí ocupamos sacar este municipio delante de la naturaleza en que se encuentre. Así es, así. Quienes lo hayan dejado, ¿eh? No es... Quienes lo hayan dejado, un día lo dejaron, ya se fueron, vamos, tenemos que recomponer, para lo que viene. Para lo que viene, para quien viene, viene el presupuesto del laboratorio público, esa lana va a salir. Nos toca poner 16.5 millones de pesos para lo de la zona metropolitana. ¿De dónde lo vamos a sacar? ¿Cómo vamos a hacer la partida? O sea, ¿qué vamos a hacer? Es dinero, al final. Y ahorita, le dije a Enrique, prepara una iniciativa, yo ocupo, para protegerse de bomberos, un convivio de cerca de 12 millones de pesos. ¿De dónde van a salir? Porque, no saben, pero en los eventos que hayan últimamente, los incendios, han salido bomberos ya desmayados. ¿Por qué? Los autónomos que traen, no son los adecuados, porque son los autónomos, y tampoco los equipos de protección personal, que traen son los adecuados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, establecer mecanismos de ahorro para este tipo de situaciones. Vamos a que se esté. Pero bueno, ya serán otros temas que ya veremos en el pleno. Nada más si el cadenario de obra pública se nos pueda pedir para yo saber, yo en lo personal saber, en qué se está gastando los drenajes, en los pavimentos, en el parado público. ¿En qué se está gastando el dinero del municipio? Yo, te soy honesto, me sorprende, porque yo ahorita estoy armando acciones del partido, y yo estoy yendo a todo el municipio, y no veo que está en cocheco, y me dicen que se gastan ochenta toneladas. Y yo diario recorro desde 6 a 7 seccionales diario. ¿Dónde está? Oye, una pregunta en la instalación, reparación y mantenimiento de movilidad y equipos de administración. ¿Cómo se están instalando en escuelas? ¿Es eso? ¿Cuánto? En tres cincuenta y dos. Cuatro. En tres cincuenta y dos. No, no se va a hacer porque van a invitar a chica, no los invitan a nadie. Fue para las unidades médicas, automatización de las puertas de ingreso, generalmente se fue, mayormente se fue para las unidades médicas. Pero este no, es que es instalación, reparación y mantenimiento de movilidad y equipo de administración educacional y recreativo. Sí, que automatización de las puertas se va a ir. En esa partida de reparación y mantenimiento. Que cuestan recados de la gente. Sí. Y este... Adelante, Cítico. Considero, Presidenta, de la Comisión, si bien es cierto que describen aquí, conforme lo establece, la, ¿cómo se puede decir? La descripción, mejor dicho, de los conceptos, que si fuera posible, no sucesivamente, le van a tener una forma afriada. Es decir, el capítulo 12, tenemos historias uniformes. Entendemos que fueron informes para... que no se vía, que no lo pude que no lo veía igual que el 352 la mitad de un registro instalación, reparación, mantenimiento de mobiliario equipo de denunciazón ocasional y repetido que nos abrí la información para definir de nosotros el gasto obviamente como se va a transcribir así la descripción pero para decir, se gastó el mobiliario de estas áreas igual acá por ejemplo en 619 edificación no habitacional de 14 millones, casi 15 se fue 41, bueno, ¿en qué se gastó aquí? ¿a qué hay el concepto de esto, esto, esto para podernos entenderlo sabemos que ya para efecto de ya va una descripción si, lo tenemos como apoyo si quiere lo imprimimos pero lo bueno se llega en su momento antes de cada de cada de cada es que se lo trae como apoyo como hoja de trabajo sí, nos seminarios nosotros también este, modificación no puede tener porque ya es un ejercicio que ya se no, no, no pero así que tenga la manera de conocimiento de qué fue lo que se y de qué partida se gastó y que sea muy transparente ¿no? y ahí viene ya la descripción pues imprimimos esa hoja si gustan para que no se entiende más se las imprimimos se las hacemos llegar y de esa manera fue como se ejerció en el ejercicio fiscal del 2022 y ya en lo sucesivo estaríamos teniendo la primera reunión para agendarla la primera semana del mes de mayo que nos pudieran informar este de alguna manera general este del ejercicio fiscal 2023 cómo se está llevando a cabo el gasto dónde se están ejerciendo las obras para que sea más transparente con los compañeros y cuáles son las calles que se están pacheando este para que también se conozcan los trabajos que se están revisando ya los jóvenes ¿sí? bueno ahorita les pasamos la copia de esa y para continuar con el orden del día les pregunto si tienen alguna duda más sino para poderlo poner a su consideración en votaciones a la misma el que esté a favor le solicito de manera económica lo manifieste levantando su mano aprobado continúo con el orden del día con el orden del día que es el adicción al proyecto digital el proceso de los 590 de la institución 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 que tiene que poder generar instrucciones de directores informática y entendimiento para que en conjunto presenten el gobierno digital y redes y de acuerdo con las capacidades en la estructura municipal instrumenta un proyecto de asociación privada con la finalidad de crear dispositivos de desarrollo de economía circular para que todos los desechos temporales y domésticos sean reciclados antes de ser depositados en algún punto y con esto se hagan a reunir la problemática de la reducción de basura en el mes esta iniciativa nos la estuda por parte de reglamentos para que nos podamos adherir a este proyecto su servidora y viendo aquí está aquí el personal de tesorería considero que debe hacerse un análisis financiero para saber hasta dónde tenemos la capacidad como municipio para poder llevar a cabo el proceso de la recolección como lo están manejando de esta manera que tanta capacidad tenemos del personal de servicios generales para que pueda realizar este trabajo y yo propondría que se pudiera ir a una mesa de trabajo porque tenemos ahorita lo que es el tema de recolección la planta de transferencia lo que había dicho el propio síndico con el presidente en unas mesas de trabajo manejar un espacio para hacer una planta de clasificación de la basura y que este pues esto es un tema muy complejo muy amplio y creo que de esta manera no lo podríamos resolver así dando ya facultades al área de tesorería y de servicios generales porque no estaríamos en condiciones de darle cumplimiento al 100% de la iniciativa sino que ver hasta dónde tenemos la capacidad con los vehículos con el área con el personal y este y cómo la estaríamos cubriendo entonces sí propondría que hiciéramos una mesa de trabajo para poderlo resolver y no votarlo así nada más este por votarlo sino que por votarlo debidamente sustentado tanto el área de servicios generales como el área de tesorería para planificar para planificar nada más esto es la de servicios públicos para planificar la de servicios públicos esta fue una medida que el síndico propuso para invitar a toda a toda la gente que maneja estos nuevos sistemas de comunidades circulares para que se acerquen al municipio el que comenta muy bien y afinadamente comenta la regidora lo vamos a ver a las dos de la tarde que es el acuerdo 567 en reglamentos que es una propuesta para entonces meterlo al reglamento entonces les voy a hacer lectura de cómo quedaría el acuerdo que es una modificación que es una modificación que se va turrando se dictamina es una iniciativa para modificar el código y poder poner la clasificación de separación de basura y se turna como coadyuvante a su comisión yo le voy a dar lectura que bueno que está usted aquí para que lo conozca es una modificación a los artículos siguientes que más o menos la regidora si traen en mente el proyecto general este es para decirles a todas las personas que tienen un interés como este sí el otro es el dulce el otro es el dulce esta es la que tenemos nosotros es la de dulce ¿verdad? no es la de dulce ¿esta que tenemos servicios públicos? la de dulce es para que precisamente las separaciones no pero se va a hacer una reforma es una reforma es correcto al regadro el placer también para cobrar para descuentos pero ¿cómo se publica? que incluso el partido no ya lo analizó ya lo analizó la nación y el proyecto ya lo analizó este este es para poder hacer un programa ¿es el 490? esto es para el 490 ¿cuál es para hacer un programa? ¿el programa de eso? el programa es un programa para que el gobierno municipal invite a iniciar con un proyecto con un proyecto de programas circulares este es por separado a la reforma la reforma es la siguiente ese sí es de regamentos ese lo vamos a ver a las dos y media se modifica el artículo 34 para ingresar un 34A un 34B un 34C un 34D en el 34B es donde el ayuntamiento a través de la comisión de hacienda y presupuestos tendrá la obligación de emitir un dictamen que deberá de formar parte de la ley de ingresos de Tomalá para el ejercicio fiscal correspondiente donde se señalará y se expresará la viabilidad económica financiera o de mercado que genere incentivos y beneficios tributarios para las personas físicas jurídicas que lleven a cabo planes de manejo como de la prevención de la generación de la separación del acopio y aprovechamiento así como la creación de cadenas productivas esta es la reforma al reglamento de aseo pero esta reforma ya nos emite una opinión técnica de dirección de planeación y desarrollo urbano con ecología que nos dice si es viable siempre y cuando tenga estas características que ese es el que vamos a ver en reglamentos apenas indictables este que maneja aseo es una iniciativa del síndico para poder iniciar a empatarnos a las nuevas economías circulares donde ya este municipio tiene una cultura de la separación no ahí todavía no entra un municipio acá sí entra un municipio acá sí entra un municipio en la ley de aseo en esta el que acaba de vitaminar a cero y tomar una paralisión es para iniciar y decirle a redes y a todos ellos que inicien los estudios que en esto no todo no o sea ustedes traen una una visión y una idea de un proyecto aquí hay otra que va de la mano yo considero que deberíamos empatarlo y junto con tesorería por el gasto que puede implicar es que esto no nos va a generar gasto sin él no pues si no está en este no en este yo creo que sí es necesario que lo podamos bajar y hacerlo de manera conjunta los tres temas no nos pasa nada que nos vayamos a un mes más y en ese mes podamos ajustar todas las esto es diferente a la reforma la reforma es una cosa el 566 es una reforma y el 490 no el 490 que es el que está determinando a su público o sea es dar a conocer a la población que si hace su separación va a haber incentivos vamos a mandar por redes entonces lo que entiendo aquí es que vamos a mandar un mensaje a la población y la población va a empezar como con el tema de la basura y quién la va a recoger y cuándo van a pasar y cómo la vamos a poner y quién se va a acercando y cómo la van a recoger y cuándo van a pasar y la gente va a empezar a repartir a separar su basura con la intención de que hay una idea de que hay un incentivo y este porque ya mandamos un mensaje en redes cuando todavía no hemos aterrizado en otro tema entonces yo creo que sí es necesario que primero aterricemos esto para antes de enviar un mensaje en los dientes ya lo habíamos practicado nosotros tanto en comisión como yo soy parte del consejo de los que estamos revisando lo del cielo hay de los cerratorios perdón hay personal de la Universidad de Guadalajara que están bien puestos que se traen equipo para llegar a medir la calidad del aire como tú no te cosas cuando Dulce sube esta iniciativa nosotros ya lo habíamos platicado en comisión el tema sabemos la importancia sabemos la necesidad que tenemos de empezar a separar con la seguridad en el municipio ahí nos platicaban ellos que en el Moral en el 1 tienen unas como jaulas donde los vecinos lo que hacen depositan ahora más círculo plástico y lo que se vende ahí lo utilizan ellos para cortar árboles para mejoras para su colonia lo que deseamos nosotros es cómo buscar la manera de empezar a implementarlo CAPSA son quienes recolectan la basura nosotros tenemos unos camiones aquí en el municipio si yo en mi casa empiezo a recolectar y a separar el plástico del orgánico y del vidrio oye lo vas a separar pero cuando llega CAPSA se va a llevar todo y lo va a volver a aventar todo se vuelve a aventar entonces lo que decían en otros municipios que se hace ya traen contenedores en los camiones donde ya van de hecho no te recogen en la basura si no está separada pero cómo pudiéramos avanzar yo le decía al otro de la Secretaría General oye cómo podemos ver la posibilidad que a lo mejor con los camiones que tenemos nosotros aquí si se puede implementar un programa piloto para las personas que a donde vayan por la basura no te la lleves si está si porque con CAPSA no se va a poder contar y es otro tipo de inversión y lo que hablábamos también en las delegaciones que se pudiera utilizar estas tablas pero buscar espacios donde por ejemplo la delincuencia no vaya a llegar y se va a llevar penadores y se vayan a llevar la basura para venderla a ellos y utilizarla para otras situaciones es un tema creo que se tiene que analizar eso muy bien para que sí funcione es un tema muy complejo pero muy interesante ¿por qué? porque sentaremos un precedente yo sí no estoy tan de acuerdo en que sigamos igual vengan a lajar el salto de depositar claro que no se va a quedar se va a trasladar pero tenemos que entrar nosotros a actualizar nuestros reglamentos abonar al tema del medio ambiente de la separación de la basura a la economía circular a la economía circular ¿por qué? porque si nosotros también actualizamos nuestras normas tendríamos la posibilidad de tener acceso a recursos federales y recursos internacionales a fondo perdido pero sí solo sí insisto que tengamos las reformas necesarias que por reglamento el municipio le esté abonando al tema de la separación de la basura al tema de la economía circular ¿por qué? porque también puede generar un recurso económico para el municipio que si me lo que ha de ser utilizado a través de un presupuesto participativo transparente que ese recurso que se obtenga se va a designar para el medio ambiente oye sí sí dijo pero sí eso sería importante que pudiéramos hacer algunos meses de trabajo donde invitemos a los especialistas escuchar también nos involucremos todos y no nada más sacar una 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 atención digo si ya han estado presentando si presentó como se presentaste nosotros en la condición lo estamos trabajando pues que se pudiera hacer algo bien integrado y que algo de urgente yo vaya a resolución o sea pero que si pudiéramos invitar al personal al personal pues que está bien capacitado yo estoy totalmente de acuerdo esto es una son iniciativas que tuvimos tal vez nosotros y tal vez no se generaron si esto genera una acción positivo y que tengamos que escuchar obviamente a los especialistas en la materia a otras instituciones a la Universidad de Guadalajara porque eso socializa y le pueden tal vez abonar también en esa lluvia de ideas para hacer un producto más acorde a la realidad en cuanto a un medio ambiente de la separación de la basura de las economías circulares ya tenemos que avanzar tenemos que quedarnos igual depositen y trasladarnos no ese no es el chiste el chiste es realmente buscar alternativas de manera propositiva de cambiar nuestro sistema de recolección de la basura si no siempre va a ser más de lo mismo pero como lo vamos a hacer miren yo este aquí lo que veo en esta en esta iniciativa es que habla de que se instrumenta en un proyecto de asociación público o privado con la finalidad de crear dispositivos de desarrollo económico y circular al dejarlo público o privado o público o privado tenemos allá afuera a todos los comprenadores y todos los que compran el material y si no definimos cuáles van a ser las políticas para la clasificación de esa basura a rato nos vamos a tener aquí manifestándose o ya vamos a tener a las empresas que quieren comprar el plástico que quieren comprar algunas cosas que yo pongo el cabello que yo hago eso y tenemos así como que a ver ya lo publicaste en el municipio y no tienes todavía una ruta de cómo y al rato vamos a tener esto todo colapsado entonces yo sí considero platicábamos que ahorita con lo de la planta de transferencia que hablábamos el síndico de que hubiera un espacio donde hay una planta de separación ahorita no lo tenemos y el destino final ¿no? o sea hacia dónde van entonces creo que sí sería bueno que por el momento que tiremos el tema se vaya a la mesa de trabajo y lo hagamos integral a los trabajos que están realizando los que ya llevan el tema aventajado y sí darle un rumbo y no nada más que le carguemos la información así a informática y aviéntalo porque al rato se nos va a colapsar todo este tema miren recuérdese que este tema traemos ya varios meses pero que obviamente con el tema de las plantas de transferencia bueno pues sí vale la pena empatar y va a ser un ¿estoy de acuerdo en ese sentido? sí estoy de acuerdo en que busquemos alternativas que la ponemos a un Israel atención al medio ambiente de la contaminación y separación de la basura y esas insisto y digamos una chido que esta vez van a tirar la basura del ambiente de Guadalajara y lo ven salto si nos la pasamos quejándonos de que la comisión de la administración del tirador que vinieron y no se hicieron y ahí están las consecuencias la contaminación de los exiliados por años está se dice que nos vamos a dar más 50 años a que realmente se 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 no pero vamos a dejar a las próximas generaciones así como nosotros estamos señalando los vamos a hacer señalados y no nos tenemos la orden a la realidad social que vivimos y lo de tu punto de vista lo hacemos lo hacemos ahí como lo dijo la presidenta lo proponemos y en las empresas de trabajo una cosa es el reglamento y otra cosa es lo que propone la iniciativa en su momento se propuso para que el ejecutivo o de sus áreas estudiara cómo generar los organismos de los dispositivos de como bien comenta la legislatura público-privados para la separación de un sistema de comunidades circulares aquí dice ingieres instrucciones al director de informática mantenimiento para que conjunto con el jefe de gobierno digital de acuerdo a las capacidades de infraestructura municipal eso es lo que ordena bueno entonces para ya no abonarnos al tema se retira si está aún a favor lo manifiestan de manera económica levantando su mano aprobado continuamos con el orden del día no tengo una pregunta nada más para los compañeros de tesoría ahorita nada más un asunto y yo creo que es de suma importancia para mí yo veo en mi casa que está pasando ya la 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 casa y he visto el peado municipal no el peado pero sí la gente de aquí del municipio que está trabajando la pregunta es realmente si estamos teniendo un ahorro o estamos para no todo donde llegar a capsa es una pregunta adelante compañeros si se ha ido ahorro se ha bajado el referente a capsa si hemos estado pagando por cierto les parece si en el proyecto que le van a hacer de conocimiento nos pueden también traer ese resultado comparatino de lo que hemos gastado en los años que van con lo que va a hacer la gestión al final de cuentas como es un cobro por tonelada con la implementación de la red de los camiones y el personal del ayuntamiento que ha estado haciendo esa función obviamente disminuye la capacidad de la de capsa y ese es donde radica principalmente la bien bien yo creo que aquí valer la pena a la par de un informe financiero también un informe de parte del área última como estamos trabajando entendemos que ya se organizó el primer de diciembre pero bueno no se nos en el momento de que cada vez tenemos más víctimas de cañón también va haciendo la recolección en rotas que debiera cada reconectar porque supone que ahora el municipio reconectaría a los establecimientos a los negocios o tal vez de manera urgente algún asentamiento humano pero no tan generalizado porque si estamos comiendo la ruta se encapsa por eso valdría a pedir un informe de la ejecutiva cuántos camiones hay capsa cuántos tenemos nosotros y tenemos los camiones con nuestros propios recursos sin conceder a lo mejor le estamos pagando lo que lo estamos cubriendo nosotros estamos haciendo un doble gasto ahora sobre vehículos incondustibles cuando esa ruta debiera cubrir la capsa y si vamos a lo mejor lo que estamos pagando no se que está pasando porque todo es por pesaje por tonelada pero bueno por eso yo solicitaría un informe financiero y darle la ejecutiva para traer la ejecutiva muy bien yo escuché en una última reunión que el presidente comentaba que ya no deberían estar pasando los de acomp los de acomp los de acomp no es así pues es que ese tema que ya está mencionando podría sino la era en la operación operativa en una de acomp pero bueno no sabemos si es autorizado regular o no y eso también sería bueno que nos lo aclararan esa situación bien como último tema no sé si tengan algún otro tema que tratar yo nada más ya te había comentado recientemente hace algunos meses de un comodato que se dio desde la administración pasada y que en este se volvió a presentar pero no nos marcaba la superficie ya ves que tuvieron tuvimos alguna situación con varios está socializado no sé si quieran todos marcar ustedes a participación ciudadana pero la ¿de qué por qué? si en Vía de Zalatitán es para la aplicación ya lo probamos en esta ¿verdad? ya ok aquí está es nada más para formalizar la no sé si te puedo hacer llevar las copias si 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 ya me la creo si ya me gusta para ver porque me han estado preguntando y cualquier cosa que se requiera para formalizarlo bien 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 ya 8 meses igualmente pero si ya hace unos meses va a ser para un complejo pasado ok te vas a ir al cielo pues no no pero es que llegan las copias y para ya formalizar por favor bien nos turnaron en ¿me pasa a la Luquita? ¿cuándo? ¿cuándo se listó? a ver si le voy a dar el uso de la voz a Karina para que nos diga los puntos de adhesión que nos mandaron por parte de la legisladora Lupita que es el acuerdo 234 y el 214 para su adhesión creo que ustedes algunos de ustedes estuvo presente ahí en las leyes de trabajo su servidora por el ámbito de otros están presentes pero creo que hubo ahí una polémica sobre el tema y además de que ¿tú te quedaste? no, recuerda que nos dijeron que nos fuéramos y nos hiciera la opinión y no te quedas si no vamos a deliberar la condición oye pero ahí me digo yo comentarlo es bueno entonces ya me llama mucho la atención presidenta que lo aprobaran a favor cuando se le está lamentando la bolita al DIF y el DIF ahí textualmente dice que no tiene ni la capacidad ni económica ni el predio ni nada entonces es que no podemos nada más aprobar para aprobar las cosas o sea creo que ahí sí es que no no es un exhorto pero no es un exhorto así se va a decir no nos quedamos pero independientemente de que que le hagas un exhorto a alguien para que haga una dependencia de esa naturaleza pues le exhorte si no tiene dinero para hacerlo yo recuerdo que hicimos unas meses de trabajo y en esas empresas de trabajo les comentábamos si ellos iban a hacer la gestión desarrollo la comisión iban a hacer las gestiones para bajar algunos recursos iban a tocar puertas y demás porque luego nos aventaban a nosotros así como que hagan ustedes y vinimos y dijimos ahí quién se va a encargar y la legislatura de la Secretaría se iba a encargar de hacer las gestiones pero ya no empezaron desde el 2000 de guarderías no sé dentro del fondo de comisos desapareció el apoyo para guarderías entonces no sé la verdad es que no lo entiendo entonces yo creo que aquí podríamos dictaminar en el sentido de que no nos adherimos y no en el rechazo y no sé siquiera que lo volvamos a estudiar en mesas de trabajo para poderlo resolver o nada más lo rechazamos y se desecha el rechazo no se adhiere a la comisión de senda y si bien está lo sube al pleno el pleno de si está correcto lo vuelve a retornar dentro del dictamen porque su servidor si lo leyó si lo leyó es muy muy corto el estudio que se hace de la debilidad económica el estudio que emite en la área de medir es que no tiene capacidad institucional para presentar para el servicio entonces querían hacer desde el documento que se instruyera cuando no ha de estudiar debe optar para que lo estudie una vez que lo estudie porque lo estudió muy específicamente la dirección no lo estudió la junta del gobierno para saber si pudiera hacer algún pensamiento o algún proyecto o bajar algo como se decía la mesa del trabajo hacer alguna gestión que puede y lo que debe decir al DIF en la junta de gobierno para hacer actos concedentes y hacer algún proyecto y poder llevar a una institución y así es tratado federal para bajar el recurso o sea que con todo respeto la directora cuando se trata de ese tipo de asuntos de suscripción de convenios de acuerdos debe tener la autorización de la 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 o sea no se manda solo o sea la gente tiene que tener al espaldo de toda la la de gobierno porque hay temas que tenemos que se va a un ya tanto de el pues bueno ahí están las iniciativas ustedes dicen si nos adherimos o lo retiramos para un análisis una mesa de trabajo junto con la con la presidenta y con la directora de la presidenta de la comisión y ya poder saber si estamos en lo correcto de aprobarlo como ya este no las 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 no tiene capacidad para darle la responsabilidad de tener el personal adecuado para poder atender su y la que asume el ayuntamiento y la que tiene nosotros o sea hay otro tema en las patologías tiene las dos entonces este lo no lo subimos este no los adherimos y esperamos que nos entramos bien porque lo envió para ver si nos adheríamos en esta sesión bien adelante no como mero comentario el día de hoy tuvimos una mesa de trabajo o sesión como he dicho de la comisión de la ester de ester la ester y la tiene referente a una una punto de acuerdo que subo el premio la con respecto a la obligación que tiene el municipio de apegarnos a la norma de la interrupción voluntaria asistida que tiene que ver con el tema de los embarazos y productos de violaciones la norma establece la obligación de que el ente público es un municipio que está obligado pero debe tener los quirófanos necesarios con el personal capacitado y tenemos que cumplir con eso entonces con la asistencia responsable de servicios médicos pues si manifestó que no tenemos un quirófano especializado en tema de interrupción se debe ser ginecólogos especialistas pero bueno comentarles para que se contemple que en el hospital que se está construyendo se adecue un quirófano adecuado para ello para nosotros poder cumplir una norma y si no tenemos de momento estamos obligados a canalizar la norma de dependencia del estado privado no se perú tiene que suscribir los convenios de manera temporal en lo que nosotros tengamos un quirófano pero si lo dejo claro Rafa que no tenemos ginecólogos especializados en ese tema pero también hay interrumpo es interesante producto de relación pero como vamos a generar la relación ahora ve ¿qué es lo que pasa tiene que pasar el documento de ciencias forenses? no, no, no pero es un estudio de ciencias forenses ahí lo que se lo que me decían es tiene que tener el documento de ciencias forenses el asunto es de que la norma establece que se le estamos en la atención médica si es mayor firmar un convenio por escrito donde de manera voluntaria está solicitando toda vez que fue producto de una violación posteriormente podrá presentar la denuncia de violación o también en casos de violación y el tema de menores es más delicado porque ahí exacto y ahí los padres son los que deben de firmar porque no está emancipado si es menor de edad como está emancipado tiene que firmar el consentimiento que se le genera tiene que ser padre no tutor padre, tutor o si no tercer grado interviene la procuradía de los senadores que se presenta y habla hasta aquí antes de la interrupción y que diga hasta qué temporalidad de la instrucción del pasto ah, ese es otro tema ¿por qué? porque también si es un tema de 48 horas de 12 horas tal vez con la pastilla no se requiere el quirófano pero depende de la temporalidad de la pastilla porque llega un momento en donde ya no es una simple pastilla ya es hora seguida la intervención entonces ahí se tiene que tener el quirófano y eso requiere el recurso el dinero la temporalidad del embarazo y hay hasta creo que las 12 semanas que no requiere de quirófano sino de un tratamiento médico entonces hay que ver hasta dónde está pidiendo la regidora que se haga esta aplicación porque se está hablando que la intervención municipal sea hasta la cada semana más bien nada más equipar a las unidades médicas con el personal adecuado y las indicaciones con el medicamento y el seguimiento en ese sentido y ya en una moción de quirófano por la verdad sí lo veo muy riesgoso que lo asuma el municipio porque requiere de una situación muy avanzada un especialista y que tendría que canalizar al área de ginecología de los hospitales porque nosotros no existemos en la capacidad de eso porque requiere un seguimiento de recuperación un seguimiento de tratamiento y un seguimiento más especializado que creo que eso ya no estaría dentro de las limitaciones de nosotros yo entiendo que estamos llegados como un municipio pegamos a la norma pero también entiendo yo que hay una obligación una responsabilidad en los padres de la familia cuando son menores porque están bajo sus o sea bajo sus ellos son responsables también de sus hijos del cuidado o del descuido y que generen un tema de violación no deseada obviamente pero las causas generan la consecuencia entonces también hay que usar el pago de la familia porque si no la verdad que es un tema no es sencillo yo no cuento violación o menos estoy a favor de la familia es que son mis abogados son mis abogados cuando hacen un divorcio un consentimiento antes de que un grado te manden por secretario para que te den una plástica a ver si logras conseguir eso entonces aquí yo creo que también para antes de solucirse a una interacción de esa manera debe tener un tratamiento una plástica una charla si realmente está convencida y la y ahora la legislación de nuestro estatal ya la tenemos contemplada para la aprobación y es que es interrupción médica no es aborto y en caso de violación o sea legalmente la tenemos de el concepto de aborto es que ya lo establecía específicamente pero tiene que hacerse un proceso a nivel estatal en cuanto al tema de la violación pero yo no había escuchado que ya fuera que lo obligáramos así pues sería que nos hicieran que nos hicieran llegar la norma para analizar los acuerdos políticos y a partir de ahí ya poder determinar son dos temas el tema de la violación es obvio es uno el de la vamos a hacer el aborto la interrupción de la menor porque ahorita el tema de la revictimización de menores desde que se realiza el dictamen ginecológico por parte del instituto de ciencias forenses a partir de ahí los menores reciben una protección y le nombran ahí en el largo de los juicios orales de la fe pena procuraduría de la ofensa del menor niño niñas presentes procuraduría social dirección de víctimas del delito y aparte interviene también un trabajo social son una serie de protocolos que se tienen que llevar a cabo y aquí en cuanto a la aplicación de la norma sería lo mismo que se está comentando me da el ejemplo de crear nada más tanto el orden jurídico y las instancias correspondientes por parte del municipio ¿por qué? porque de todos la fiscalía va a continuar con la integración de de la denuncia de violación máxime si se tratan de menores de 12 años ¿sí? y con su efecto de 12 a 14 años eso de manera oficiosa lo va lo va se va a manejar pero el tema de la responsabilidad del municipio sería en cuanto no es lo que comentó acertar la regidora la falta de atención entonces ahí es donde nada más se le tiene que dar la atención y la vinculación a las otras áreas que de salubridad de los hospitales civiles que ellos ya deben de contar con áreas especializadas en esa en esa materia es complejo muy complejo ¿vamos a revisar una mesa de trabajo? sí, la otra que metimos a revisar la norma la anterior y la que ya se se actualizó unos cambios por ahí pero entendemos que la omisión también es una responsabilidad hay que verlo también hay que para la humanidad y sobre todo es establecer un protocolo es decir un reglamento ¿quién se va a responsabilizar de este tema? porque si bien es cierto tiene conocimiento o si pina tiene conocimiento de la mujer y la tradición social de comisaría un protocolo ¿cómo se van a vincular? ¿cómo se van a coordinar para ese efecto? porque si no más rato también va a ser un chile muy grosor y el responsable es el municipio lo atendió bien lo atendió mal pero el responsable es el municipio bien pues vale la pena gracias gracias vámonos en el... ¿ya? ya China 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 que van a ser en días hábiles, aunque no sean más hábiles, pero que sean más hábiles, estos temas nos circulan en el correo sábado, lo mismo, si nos agarran, si nos agarran, la verdad es que hay muchas leves a sesiones, y que nos llevan un poquito de tiempo para poder revisarlos y analizar los temas, es decir, si nos los circulan el sábado, pues así nos hemos indicado, los temas que tratamos hoy, pues solamente ya los habíamos hablado en las mesas de trabajo, y en lo sucesivo estamos hablando de que les vamos a dar a conocer todos los temas que vamos a subir en mesas de trabajo, para que nos evitemos este tema de que no los circulamos a tiempo, los circulamos antes, los trabajamos entre todos y entre todos no se terminamos, y así nos quitamos el pedido. Bueno, ahora sí, para dar cumplimiento al tercer último punto de la establecimiento del orden del día, y de donde es mi inconveniente se deja ver la cita para la próxima reunión, y no habiendo más asustos que tratar, damos por concluida la sesión de trabajo, siendo las 12 horas con 24 minutos del día lunes 24 de abril del año 2023. Gracias.